Hola, hola amigos. Bueno, vamos a ver qué hemos podido encontrar el día de hoy. I found today this very interesting website. Muy interesante, un sitio web muy interesante español. Se llama aprende, aprenderespañol.org. Realmente tiene muy buena información aquí. Por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es de que, por ejemplo, tiene, por ejemplo, en gramática, a ver, vamos a ver unos artículos, ¿ya? El artículo, por ejemplo, el artículo determinado, ejercicio 1, realmente tiene una interfase muy interesante, muy buena, ¿no? Muy cómoda. Felicitaciones para esta página web. Realmente les recomiendo que puedan entrar en muchas, muchas, muchas puentes, mucho material aquí. Que podemos utilizar los profesores y todos los estudiantes en general, ¿no? Que dan clases de español y todos los estudiantes que quieran aprender por sí mismos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice un artículo, por ejemplo, el coche. El coche. Vamos a hacer uno, ¿sí? La bicicleta. Bueno, continuamos. Aquí hacemos los lápices, por ejemplo. Los lápices, pero voy a cerrar. Para que no haga mucho ruido, perdón, por la bulla. Sorry. Excuse me. Ok. El ratón, por ejemplo. Los libros. Los libros. Las serpientes. Bueno, aquí vemos los zapatos. Realmente, está muy buenísimo y cómodo, ¿no? La verdad. La pelota. El gato. Los pájaros, por ejemplo. Y las manzanas. Y el plátano. Vamos a ver si todos lo hemos hecho bien. El coche. La bicicleta. Vamos aquí en la ilustración. Los lápices. El ratón. Los libros. Las serpientes. Los zapatos. La pelota. El gato. Los pájaros. Las manzanas. El plátano. Bueno, vamos a comprobar cómo está. Oh, correcto. Bien hecho. Más ejercicios. Tu puntuación es de 100%. Bueno, y lo aceptas, ¿no? Y así vas. Vas viendo poco a poco los diferentes ejercicios. Acá hay otros ejercicios más. Bueno. Vete conociéndote con eso. Ay, perdón. ¿Qué es esto? Vale. A ver. Bueno, y aquí vas conociéndote con esto. Ay, perdón. ¿Qué te pasa aquí? Bueno. Por ejemplo. Sí. Vamos a ver. Retrocediendo. Verbos, vocabularios. Por ejemplo. Los verbos aquí también. ¿De qué manera lo presentan? El presente regular. Por ejemplo. Uno de los verbos, ¿no? Primera conjugación que termina en ar. Cantar, por ejemplo. Mira de qué manera es esto. Realmente me está llamando muchísimo la atención. Y me gusta muchísimo esta manera de cómo lo hacen. Está muy bonito. Está muy bueno. Está muy cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo. Muy interesante. Interesting. Ok. Y vamos a ver. Por ejemplo. Yo canto. Tú cantas. Ella canta. Tienes que escoger. You need to choose the correct option. Tienes que escoger la opción correcta. Y, bueno. Nosotros cantamos. Vosotros. Vosotras. Cantáis. Y ellos cantan. ¿Vale? Y compruebas. Exacto. Todo está bien. Más ejercicios. Continúas. Segunda conjugación con comer. Bueno. Realmente están muy buenos estos ejercicios. Me llaman muchísimo la atención. Realmente tienen muchos materiales importantísimos que nos pueden ayudar a los profesores. A lot of information that helped a teacher. All Spanish teachers. It's very, very interesting. Yo les recomiendo. Les recomiendo esta página web que puedan entrar. Mira. Hay lecturas. Ejercicios de comprensión. Cuentos. Dictados. Bueno. Poco a poco vamos a ir viendo los materiales que hay aquí. Realmente están muy buenos. Por ejemplo. Aprende español. Learn Spanish. Lecciones. Por ejemplo. Viene del inglés al español. Vamos a hacer algunas introducciones en inglés. Por ejemplo. Acá nos habla de las introducciones. Creo que lo van a hacer del español. Hola. And welcome to Learn Spanish on SpanishDict.com. I'm Paralee Whitmire, your teacher. Today you'll be learning about basic introductions and greetings like, Hola. ¿Cómo está? Me llamo. Y mucho más. Vámonos. If you speak English, you can learn here. Puedes estudiar aquí. Pero bueno. Realmente está preparado. Está muy bueno este sitio web. Nuevamente que les recomiendo a los profesores y a todos los que quieran utilizar esta página web. Nuevamente es una fuente de información muy buena. Por eso. Vienen viendo. Yo voy a ir poco a poco viendo algunos de estos. Parte por parte esta página web. Así que. Gracias por su atención. Utilícenlos. Y nos vemos. ¡Gracias por ver el video!